Saludos mi gente, primero que nada les quiero decir que vayan a nuestro Discord, tenemos un sorteo activo y vamos a tener un sorteo de este juego mi gente, se recuerdan que yo les había dicho que me iba a comprar una caja legendaria y que le iba a poner mi logo, pues si, le vamos a poner nuestro logo y estamos cambiando el logo, así que si quieren ver los diseñitos y las cosas que estamos haciendo para nuestro canal, pasen por el Discord, les voy a dejar el link en la descripción, así como tenemos también dos cajas raras mi gente, tenemos sorteo de cinco pases a la wireless y dos cajas raras y los pases a la wireless son lo más importante porque es lo único que queda, mira aquí lo dice, queremos anunciar que la wireless ha finalizado, no estaremos recibiendo más wireless a partir de hoy y la única que se recibirán son las que están pendientes por sorteos anteriores mi gente, nuestras cinco wireless las habíamos guardado para el final, así que gente, esta es la última oportunidad que tienen de participar de la wireless, aquí ellos nos dejaron un demo que se los voy a presentar para que vean, yo soy Mike Tyson mi gente, yo soy Mike Tyson, no me va a durar un round, vamos allá, favorito, no me va a durar un lado, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, delivery, ¡Ey, ey, 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 golpe bajo, ey, 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 ey! Eh, eh, ey. ¡Uh, ó, mas, ey! Ey, ey, no, ey, carma, carma, ¡Ah, pueblo! Eh, cago', no, 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 pero ¿qué es esto? No, no, pero esto Me hackearon el juego Mi gente, me han hackeado el juego Por lo visto me han hackeado el juego Uff, como me han hackeado el juego Yo no sé qué está pasando, mi gente Esta Si esto es así No, no, no Ey, ey Uff Este le gusta No, pero mira como me tumba de nuevo Bueno gente Vamos a hablar con el CEO Que además de ponerle El logo a mi Espérate que yo lo tengo Una te tenía que tumbar Porque no me podía ir en chiva Bueno gente No es que yo lo quiera quitar Pero necesitamos continuar con el video Y no queremos que se nos alargue No es que yo le tenga miedo a la computadora Pero vamos a hablar con el CEO Mi gente, recuerden que aquí tenemos Toda la descripción de ellos Y sus redes sociales Le voy a dejar el link también Del Discord de Metalbox Para que vean y participen del juego Gente De verdad que Ellos son muy serios Se atrasó La venta Pero fue por esta razón Y se las voy a leer Mi gente El motivo uno fue por el cual Se ha retrasado la pre-venta Es que debido al reciente caso Que en otros proyectos Recuerdan que hackearon un proyecto De un hamburger Lo hackearon Y sacaron todo el dinero Pues ellos Vieron que es muy necesario Tener una auditoría Y buscaron una de las mejores empresas Gente La que audita a Infinity A Titan Arena Y entre otros Son juegos que son muy grandes Y nosotros queremos ser Grandes también Así que Mandaron a auditarlo con ellos Y lo pueden verificar Y la segunda es que El desarrollador blockchain Tiene COVID Mi gente Envíenle un saludo Que se recupere pronto Les voy a dejar el link En la descripción De El Telegram Porque los que Participen Van a ir Van a comentar Para poder participar Comenta en el video Baja el Discord Y ahí puedes participar Y quiero que también Vayan al Telegram Y escriban Un saludito Para Reptile Bueno gente Les voy a dejar Como les dije Todo en la descripción Ahí lo pueden leer Como les dije Cuando vengan aquí Ya va a estar activo Dos cajas raras Dos cajas raras Y cinco accesos A la Wailing Los únicos Que quedan Mi gente Así que Los espero En mi Discord Te me cuidan No Dos cajas raras Dos cajas raras Um Solo Si Mira amiento